Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos el próximo sábado 2 de marzo se va a dar el inicio con el gran premio de Bahrain la nueva temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, como todos sabemos empezará precisamente en Medio Oriente y terminará también en Medio Oriente recordemos que la última competencia será precisamente en el 8 de diciembre con el gran premio de Abu Dhabi y como yo les acabo de mencionar anteriormente, ahora la Fórmula 1 empezará como siempre desde la temporada 2021 con el gran premio de Bahrain el próximo día 2 de marzo y bueno, cabe recordar que las dos primeras competencias que serán en Medio Oriente, o sea Bahrain y Arabia Saudí se van a correr precisamente en días sábado no en día domingo como lo es habitualmente, el resto de las carreras van a ser también en día domingo aunque también hay una tercera competencia, hay una tercera carrera que se va a hacer precisamente un día sábado que va a ser el gran premio de Las Vegas, precisamente en su segunda versión y bueno y además también decirles que para esta nueva temporada 2024 vuelvo a apostar por el piloto neandés Oriundo Hassel Bélgica para que obtenga en este año su cuarto campeonato mundial igual en cantidad de títulos al alemán Sebastián Betel y al francés Alain Prost así que les deseo mucha suerte a Verstappen para que obtenga su cuarto título esta temporada y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo adiós, que me fuera, chao